¿Qué pasa con los atletas? ¿Qué pasa con los atletas? ¿Qué pasa con los atletas? Sin entrenar de dos a tres meses ¿Y qué va a pasar? Si es un corazón normal Al dejar de entrenar Su corazón se vuelve al tamaño normal Porque el corazón de atleta es una adaptación Fisiológica, es debida al entrenamiento Si él deja de entrenar, su corazón se va a volver normal Pero si es un paciente que tiene cardiomapatía hipertrófica Lógicamente, así de que la actividad física va a seguir siendo un hipertrófico Entonces, ese es un alcance que quería para complementar Vamos a entrar rápidamente a lo que es el bolismo pulmonar El bolismo pulmonar es una entidad que se desencadena como consecuencia de la obstrucción arterial pulmonar Por causa de un trombo Por causa de un trombo que procede del sistema venoso del resto del organismo Fundamentalmente, ¿de dónde puede venir este trombo? De los miembros inferiores La insidencia sigue siendo muy alta Hay muchísimos casos de trombosis venosa profunda Y como sabemos, a partir de ahí, como usted nos ha manifestado Se puede originar en el conjunto Apagalo, doctor Apagalo, doctor Apagalo, igual el programa hace falta Listo, ya vamos Gracias Bueno, ahí tienen algunas características de los émbolos Que pueden ser hemáticos, sépticos, grasos No vamos a detener en eso Lo que ustedes dijeron, ¿no? La mayoría proviene de los miembros inferiores Y el trayecto es fundamentalmente a través de la vena cava Hasta llegar Hacia la circulación pulmonar Esto es una cuestión estadística No vamos a detener ahí Hay un aumento de la presión arterial pulmonar Y en el ventrículo derecho Como hemos visto, el trombo se va a dirigir A la circulación va a llegar hacia la parte pulmonar Fundamentalmente Si la obstrucción es mayor al 50% Tenemos hipertensión pulmonar Más difusión del ventrículo derecho Y colapso hemodinámico Es decir, hipotensión Fundamentalmente Este es un poco el fluxograma De cómo se puede originar todo esto Hay un incremento en el volumen Una sobrecarga de presión Descompensación del ventrículo derecho Un incremento en el volumen del mismo Restricciones pericárnicas Se disminuye la distensibilidad del ventrículo izquierdo Por tanto habrá una precarga disminuida Disminuye el gasto cardiaco La presión arterial media ¿Qué es la presión arterial media? Doctora La presión arterial Ya, ¿y para qué me sirve eso? ¿Qué se representa? También la fórmula me lo ha dicho perfecto Pero ¿qué? Ya, pues yo le saco Viene el neurólogo Y me dice mantener presión arterial En media en 90 ¿Para qué me sirve eso? La hizo bien la fórmula La sacó bien ¿Pero para qué me sirve? Protea de perfusión Ah, eso La presión de perfusión Que debo tener en ese tejido Para asegurar de que Este bien oxigenado Con buena perfusión Cuando ustedes hagan sus prácticas El neurólogo en un ACB Les va a decir Mantener pan Presión arterial media En más o menos 90 Entonces ustedes tienen que Hacer sus cálculos Como dijo la doctora Con esa fórmula Y llevar a su paciente A esa presión ¿Ya? Ustedes van a tener que manejar eso El nefrólogo de repente viene Y le dice Mantener pan en 100 ¿No? O el cirujano Cardiovascular Le va a poner Después que ha hecho el bypass Le dice No exceder pan de 120 Entonces usted tiene que Porque si no Entre 90 y 100 Le pone ¿No? Entre 90 y 100 Porque si pasa 110 De repente ¿Ah? Queda ahí nomás el injerto ¿No? Sobre carga De presión Entonces para eso Le sirve la Presión arterial media Realmente es una fórmula Pero muy bien ¿Está bien? Entonces Disminuye la presión En ventrículo derecho ¿No? Y en otra vía También nos viene igual Un gasto de ventrículo derecho Disminuido Precarga del ventrículo izquierdo Disminuida Y por tanto Nos puede originar Un colapso Colapso hemodinario Los factores de riesgo Esto es importante ¿Ya? Esta simenosa Edad avanzada Obesidad Trabajo Inmovilización prolongada Aquellos pacientes Que están mucho tiempo Hospitalizados Internaciones quirúrgicas Quemaduras Anticonceptivos orales Y antecedentes de Trombosis ¿Ya? Esto de este cuadrito Siempre tened en cuenta Preguntan mucho Gracias No captan La T puede ser Masiva Submasiva O mayor ¿Ya? Los síntomas El síntoma Más importante Más llamativo Es disnia ¿Ya? El 5 Que bueno Ya cuando el paciente Se complica Está chocado Entra en paro Caronestratario Pero La disnia Es el El síntoma Más Sugestivo ¿No? Van a encontrar Al paciente Taquicárdico Con taquimia Puede estar Hipotenso Esto es Una de las condiciones Más peligrosas El sudoroso ¿No? Disminución en amplitud Del pulso Cianótico ¿No? Son los principales signos Que tenemos En los pacientes Con embolismo Pulmonar Ahí viene La evaluación Línea Principal Por eso le dije Nadie me llamaron Para el interconsulta Decía descartante Y el paciente Estaba durmiendo Así Bien echadito Sin almohada Imposible Que alguien Tenga Un trombo El bolismo Tolera El decúbito Ni la pitata Ahí en dormido Pero bueno Hay algunos Que no leen Su fisiopatología Y ese es el problema Muerte súbita De manifestación Clínica inicial En el 25% De los pacientes Con embolismo pulmonar O sea Ojo con esto Que quiere decir Que el embolismo pulmonar No es juego ¿Ya? Tienen que Tener mucho cuidado Cuando se le presente Un paciente Así ¿No? Se hace una Estatificación Del paciente Para Predecir Si puede tener Tromboembolismo pulmonar Se habla de una Baja probabilidad Una probabilidad Intermedia O una alta Probabilidad ¿No? Eso lo hacen Ustedes En base a una Puntuación Hay un escorte Se llama Una puntuación De Weitz Que está basada En los síntomas Que ustedes han visto Y en los antecedentes Que tenga el paciente ¿Ya? Y en base a eso Pueden hacer su Digamos Probabilidad Ah Justo ahí venía ¿Eh? No sé yo dónde viene Porque esta no es mi clase Pero ahí está Justo Weitz Lo que le decíamos ¿No? Entonces Acá está el puntaje ¿No? Signos y síntomas De Trombosis venosa ¿No? La Tachicamia Inmovilización Historia Previa Hemoptisis Que también se presenta Y antecedentes De cáncer En tratamiento Tratado En los últimos meses Si sale Menos de dos puntos La probabilidad Es baja Si sale De dos a seis Es intermedia Y si es alta El T Es casi inminente Que estén Antes Ustedes Ante un T Y acá me interesa Que Esto El dímero D Acuérdense ¿Ya? El dímero D Este es bien importante Porque este es ok Nos va a ayudar Bastante En el diagnóstico Del T Lógicamente Basado Aparte De su clínica De disnia De dolor torácico De todos los síntomas Que ustedes han visto Estas son ayudas Diagnósticas Lo que mandan Muchachos Es la clínica Después tienen que Tomarle un electrocamiograma Y en las imágenes Pedir una placa De tórax Una perfusión ¿No? Una ventilo perfusión Perdón Una anteriografía pulmonar El ecodopler De miembros inferiores ¿Por qué pedir Ecodopler De miembros inferiores Doctor A? ¿Ah? ¿Para ver qué? ¿Para ver si tiene Flujo ¿De dónde dijimos Que salen La mayoría de trombos? ¿Para eso le piden A ECO? ¿Para eso hay trombo? ¿No? Para eso le piden ¿Tú qué sabes Cuando pidan las cosas ¿Por qué le piden? Porque usted En la indicación De ECO Le va a poner ECO El motivo Tiene que poder Descartar Trombos ¿No? No le va a poner Flujo Flujo de miembros inferiores Entonces el otro Le va a dar solamente Las velocidades No le va a decir Si hay trombo No Porque el que hace El ECO En la emergencia Está dirigido A lo que ustedes piden Si ustedes no saben pedir Ya fueron Marcadores cardíacos También se presentan En forma elevada Pero ya hemos visto Ustedes ya habrán visto En sus clases De enzimas cardíacas Que no siempre Porque el hecho De que los marcadores Cardíacos estén elevados Quiere decir Que sea un infarto Hay muchas patologías Que les pueden dar Marcadores cardíacos elevados Como por ejemplo Una doctor ¿En qué patologías Puede salir la troponina alta Sin que sea infarto? ¿Ah? ¿Y cuál? ¿Cuántas? ¿Cuántas? No todas las troponinas Son infarto La troponina elevada Es infarto ¿Cuál es? Daño de suficiencia cardíaca Ah Insuficiencia cardíaca No tanto Hay otras Daño renal ¿Ah? Daño renal Daño renal Insuficiencia renal Paciente con insuficiencia renal ¿Qué más? Son como 10 causas De Hay que revisar Porque nada Ese es el problema La troponina alta Llamen al cardiólogo Uno baja Y el paciente renal Y usando por ahí Ya no tiene ninguna validez El electro normal No le duele el pecho ¿Por qué llamaron? Porque tenía la troponina alta Paciente que se dializa Porque no se quiere ¿Qué qué? Tiene que ver Como 10 Disección aórtica Embolismo pulmonar Si yo lo Defibrino A un paciente También Ustedes le toman troponinas Va a encontrar No solamente la troponina Va a encontrar La CPK elevada ¿Ya? La CPK la va a encontrar Porque lógicamente Si lo descargo De todas maneras Va a haber un daño muscular Eso se va a liberar Y se va a traducir En una CPK elevada ¿Ya? Tienen que saber Esas cositas ¿Ya? La relación de troponina Se ha consultado En el infarto En el artículo derecho Bueno, ¿Mamá? Ahí está Y en el pequeño Atlético Y en el pequeño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!